Desde el pasado 1 de diciembre, Mario Javier Barriga Moreno es el nuevo director del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Y aunque se pretende mantener los 50 eventos que ya son clientes que repiten cada año, el objetivo de este nuevo ciclo es usar este recinto para conciertos musicales. Así lo dijo Quiena era, el director de contenidos de la Agencia Estatal de Entretenimiento y que tenía a su cargo las fiestas de octubre en Guadalajara. Aunque no ha habido una presentación formal, ya participa en eventos donde representa el Centro Internacional de Convenciones. Me hacen la invitación la secretaria de Turismo a integrarme al Centro de Convenciones, precisamente quizás un poco por este perfil de experiencia en temas de conciertos y entretenimiento y reforzando el equipo para los grupos de convenciones y congresos. Seguiremos de la mano obviamente con Luis Villaseñor, con Secretaría de Turismo y las dependencias involucradas en esto y obviamente de la mano con los hoteleros de la ciudad. Al final somos un aliado y un ingrediente más de este destino turístico tan importante. Al quedar de manifiesto que el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta llevará la batuta en el segmento de grupos en congresos y convenciones, Mario Barriga Moreno afirmó que a partir de su llegada habrá más conciertos de grupos y artistas de renombre en esta ciudad en el 2023, como el que ya comienza a promocionarse para marzo. Afortunadamente pinta bien, hay muchos eventos ya confirmados, incluso algunos ya firmados, como es el caso de este concierto de María José. La intención es esa, es invitar a más promotores, como bien lo mencionaron, aquí ya sucedía, ya había festivales, ya había conciertos y de pronto entre pandemia y entre un poco apatía paró este asunto y pues la intención es esa, el entretenimiento fue lo primero que cerró y fue lo último que volvió. El nuevo director del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta asegura que no habrá distinción para los géneros musicales y afirmó que el mercado de este destino, no solo el turístico sino el local, es importante para muchos artistas y empresas productoras, les interesa estar en contacto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.